Franklin Oliver Hernández viene a denunciar a la Policía Nacional porque le dijeron que él estaba teniendo intimidad con otro varón. Bueno, venga. Vamos a ver, buenas. ¿Cómo está la situación? Buenas tardes, Patti Castañeda. Estoy aquí ante este honorable canal, visto a nivel nacional e internacional. Vengo a dar la cara públicamente sobre un caso que se sucedió el lunes a eso de las siete y media, a las ocho, por ahí creo que era. Llegó la Policía Nacional, lo requirió. ¿A dónde llegó la Policía Nacional? Ahí atrás del hospital escuela, ahí por la morgue. Entonces ellos vinieron, lo revisaron. Nosotros estábamos ingiriendo bebidas alcohólicas, tomando fuera del vehículo. Llegaron los motorizados, los pidieron un registro normal, los pasaron a la inspección. ¿Estábamos quiénes? Estaba él, el compañero mío, amigo mío. ¿Compañero de qué? No, él es amigo mío, amigo, alero. Y estábamos tomando. Compa, primo, carnal. Sí, compa. Estábamos tomando y pasamos el registro. Y todo normal, vinieron los policías. Sí, todo normal. Pasaron los policías, entraron al vehículo y le pasaron inspección. ¿Y ustedes estaban tomando adentro del carro? No, estamos fuera del vehículo. Estamos fuera del vehículo, ellos le pasaron el registro. Normalmente, revisaron el vehículo, hallaron una droga. Tres puntas de cocaína hallaron el carro. ¿Ustedes estaban también...? No, no. No, yo no estaba tomando, no me estaba ingiriendo... Allá droga, ahí entonces... Bueno, pero ese no es el hecho, va. Exactamente. Lo que yo vengo aquí a esclarecer es de que yo no estaba teniendo intimidad con un hombre. En vez de yo soy... Yo tengo esposa, tengo hijo, soy... ¿Cómo se llama...? ¿Y ahí con quién anda? ¿Con su pareja? No, yo ando yo solo. Yo ando aquí dando la cara públicamente. Es que miro a muchachas y las miro ahí. Por cómo se llama la dignidad, yo soy varón, hombre. ¿Cómo va a creer que yo voy a estar con otro hombre teniendo intimidades? Y a lo que voy yo, de que los agredieron... Bueno, a mí me agredieron. ¿Quién se dio, va? Sí, me agredieron. ¿Pero y por qué dijeron que estaban en cosita ahí? Es que, mire... Estaba desnudo alguien. No, no, es que ellos dijeron que... Ay, y eso ahí... De que estaba con los pantalones a las rodillas, dijo. Que era yo el que estaba con los pantalones a las rodillas. No, la situación no es así. Yo vengo a dar a mi cara acá porque yo soy varón y al igual, este... Yo no estaba haciendo eso. Ellos me levantaron falsas calumnias a mí. ¿Y usted está casado? Sí, yo estoy casado. Yo tengo mi pareja, mi esposa. ¿Y tiene hijos? Tengo hijos. Y por eso he decidido venir a dar a la cara acá porque yo no estaba haciendo esos actos, va. Y sobre la situación de la droga también, este... Ellos dijeron que habían hallado la droga dentro del vehículo. Él en el vehículo yo no andaba, yo andaba en la moto. En mi moto yo andaba yo. ¿Y en el carro? En el carro del amigo, sí. Del amigo, entonces ellos lo revisaron. ¿Y quién era el que estaba supuestamente con los pantalones abajo? Supuestamente dijeron que era yo. Pero ellos no tienen pruebas de que ellos vengan a decir de que yo estaba... Ahí los miro vestiditos. Sí, yo estoy vestido. Y usted puede observar ahí. Mire, ellos me chacharon porque dijeron de que... Bueno, pero... Por la droga. Y el otro... Bueno, vamos a ver, pero beber ahí no es delito. Ahí no es delito, es que es lo que digo yo. ¿Puedes echarse un parcito? Sí, yo me estaba echando mi par de cerveza, pero fuera del vehículo. Ahí están los que pasan cuidando carros. Pero no estaba tomando el iPad. No, es broma, es broma, es broma. No, no, fíjese de que como le llama, de que... Es broma, solo para que usted se tranquilice. Se tranquilice de ese estrés, entonces fíjese de que la supuesta droga que había ahí, el muchacho... Pero usted, pero mire cómo él lombría, a él no le importa que le digan de que andaba ahí droga. No, a él le importa que le están diciendo que estaba teniendo intimidad con otro hombre. Y él viene a aclarar aquí que él no es marica, en pocas palabras. Sí, exactamente, yo vengo a aclarar... Te viene a aclarar aquí que usted es hombre. Yo vengo a aclarar aquí que yo soy macho, yo soy varón. Varón, venga para acá, pues, que ella me lleva para la puerta, venga, vamos a ver. Entonces, por eso es lo que yo... Diga, y viene a garantizarle a su mujer que está casada con un hombre. Públicamente vengo aquí. La extensión de la palabra, ¿y por qué lo viene a aclarar públicamente en el video, dijeron? Sí, no, vengo a aclarar públicamente porque la dignidad mía, ellos me la dejaron por el suelo. Ellos llamaron a, como llaman, a Daniel Méndez, el de la noche. De la móvil, el periodista de la móvil. Sí, el de la móvil. Sí, mi compañero no tiene culpa. Él no tiene culpa, sí, lo vengo a aclarar. Recaba la información que le daban. Solo recaba la información que le daban. La información que le daban los policías y ellos fueron los que levantaron falsas calumnias contra mi persona de que era el que yo estaba teniendo intimidad con aquel, ellos no tienen prueba. Yo les dije yo que les iba a interponer una denuncia formalmente en los derechos humanos porque yo no estaba haciendo eso. Mire que me remitieron, hallaron supuestamente tres puntas ahí en la... Pero usted no es tanto eso lo que le enchila, va. Lo que le enchila es que le estén diciendo que usted es... Que es marica. Sí, exactamente, o teniendo intimidad con otro hombre. Mire que lo remitieron a nosotros en la fiscalía. A mí me remitieron, al otro amigo también lo remitieron. Supuestamente habían solo tres. Cuando a mí me remiten, a mí en el juzgado, me parecen cinco puntas, a mí ya embalaba. Cinco puntas de coca. Ellos pusieron la droga. Ellos pusieron la droga, le pusieron al otro amigo. Y el bóxer, me preguntan aquí... Pero oíme, pero es que puede... El carro no es del hombre, el hombre dice que anda en moto. Yo aquí vengo a dar la declaración de mi moto. Bueno, y es que ustedes no se han puesto a beber con un amigo. ¿Ah? Es como que una mujer, porque esté tomando... ...per andar bebiendo. Ya que tiene un hijo, ya que tiene la esposa, dar un buen ejemplo para su hijo. Deje esa bebida, deje de andar. Porque mire, la gente está en libertad, pero dele gracias a Dios. Agarre el buen camino, tiene un hijo, una esposa que respetar. Deje de andar ya en la calle. Mi esposa que le dijo. Tiene toda la razón, fíjese, Pati. Bueno. Como se llama, yo solo le pedía a Dios de que me ayudara, que yo fuera a andar tomando, pero yo haciendo eso... Y cuando un amigo no anda bien, uno lo tiene que dejar. ¿Y es que ahora lo dejaron ahí? Entonces, bueno, como habla, creo que eran las... Iban a ser las ocho de las ocho. Bueno, primeramente Dios que agarre el camino correcto. Que agarre el camino correcto. Cuando uno tiene un hijo, tiene que ser ejemplo para su hijo, hombre. Así es, Pati. Entonces, como se llama... Yo por eso aquí vengo a aclarar de eso, pues, de que es la dignidad. Si usted es hombre. Bueno, vaya, pues. Que soy macho y al igual, por eso que vengo a dar la cara, yo casi no, aquí no anduviera yo, como dicen, dando lástima. Bueno, pues, en el nombre de Dios, que Dios lo ilumine y que ande recto, bien rectecito. Así es, entonces, solamente eso. Hasta cristiano, si usted es hombre, Pati. No, no, Pati, no más lo único que yo digo de que... Ay, hombre, respete a su esposa y su hijo. Las ocho de la noche, vaya para su casa a comer. Era temprano, Pati. No, nada tiene que andar haciendo en la calle. Ya él tiene un compromiso, una esposa y un hijo. ¿Qué tal si le hubiera pasado? O sea, imagínese andar pagando abogado, andar la vergüenza allá en los juzgados y todo, y la esposa esperando los nombres. Sí. Agarre lo correcto ya. Y yo mejor decido andar en lo correcto yo y por la bebida.